¡Muy buenas noches, che! ¿Cómo lo están pasando? ¡Más fuerte! Muy bien, quiero escuchar Fuerte, pero bien fuerte El grito de esas mujeres Desaforadas ¡Fuerte el grito, che! ¡Más fuerte! ¡Puza Asturias, che! ¡Muy bien! ¡Rodri! Continuamos ahora sí A ver, a ver si me acompañan con este tema Necesito todos los móviles encendidos arriba Todos los móviles de todos arriba Los móviles Las luces apagadas, por favor Que se vean todos los móviles Todos, todos los celulares, como decimos en Argentina Apáguenme las luces del público Quiero ver todos los móviles Ahí me gusta más Todos los móviles arriba, 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 arriba Y comenzamos a mover La manito así Para un lado Para el otro Y para un lado Y para el otro Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Para un lado Va 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 Aguita Aguita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Aguita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Arriba! El sol de mesa va tanto Tu cuerpo queda más Miro la gente bailando Miro la gente bailando No me puedo controlar Quiero beber de tus datos La piel que tú miras Quiero canarita a mi lado Y poderlo enamorar Y esa aguita de verano A ti te gustará Y ese ritmo en el verano Te enloquecerá ¡Cómo dice! Aguita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Aguita Sobre tu cuerpo Mucho más ¡Cómo te quiero! ¡Cómo dice! ¡A ver! ¡Cómo te quiero! ¡Arriba! ¡Tú ya! El sol de mesa va tanto Tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando Tú no puedes controlar Esa aguita de verano A ti te gustará más Y ese ritmo en el verano Te enloquecerá ¡Oh! Aguita Aguita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Aguita Sobre tu cuerpo Sobre tu cuerpo Mucho más ¡Cómo te quiero! ¡Bien fuerte! ¡A ver! ¡Cómo! ¡No! ¡No! Tu cuerpo bocado caliente, sí Tu cuerpo bocado ardiente Agua, agua, agua Unicex Agua, agua, agua Muchas gracias Bueno ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Es un verdadero placer estar aquí en San Mateo junto a todos ustedes Muchísimas gracias España, muchas gracias Asturias, muchas gracias Oviedo, muchas gracias San Mateo ¿Dónde está mi gente de Asturias?